Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Para la familia Jiménez, aguante la fiesta de Huachanita, papá Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Temía que también utilizaras de mí, perdón lo que te convenía Tenía tanto tiempo aquí guardado, que estaba guándome con los recuerdos Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Este saludo para la barra de los muercas Música Música Gracias por ver el video.